Cada día tendremos una temática diferente. El día 6, que es jueves, tendremos la presentación de grupos norteños. Será jueves de norteño, viernes será como un antro al aire libre. Todo esto se va a llevar a cabo los tres días en el malecón de nuestro municipio, que está a tan solo dos cuadras del centro histórico. El día viernes será como un antro al aire libre, sea una neon party, que es, como les digo, estar como si fuera un antro, pero al aire libre. Y el día sábado será la presentación de los motherfuckers.